hoy vamos a reemplazar el tubo de una llanta de bicicleta 29 pulgadas ahora vamos a buscar una llave que le quede aquí al parecer este es una 14 no le queda este es una 15 esta si le queda ahora vamos a desempacar el nuevo paquete para la el tubo lo vamos a dejar así un rato para que se seque porque no debe de tener agua adentro es que llovió y se mojó todo esto te sugiero que visites mi canal para que puedas ver todos mis updates aquí le damos aquí y te lleva a mi canal para que veas todo lo que existe shows vídeos gracias a todos los que visitan mi canal las invito a que sigan viendo mis updates todos mis shows en donde les doy información sobre lo que ustedes quieran pueden hacer preguntas si quieren aprender música inglés español lo que sea ingles o spanish nada más lo que encontré aquí exactamente está una puntita bien filosa que es la que rompió la llanta la el tubo super chiquitita y no se puede ver casi ya la saqué y está súper chiquita pero creo que tiene otra bueno amigos no les cuento cómo me costó poner este porque la voltea al revés y para ponerla de regreso me costó bastante pero bueno les debo esa parte ahorita ya nada más hay que ponerle aire porque ya le puse el tubo y ya está todo ahorita ya nada más a montarlo ya está la llanta a montarla ahorita pongan atención este es un black y es para que la llanta no se salga así que le damos vueltas y ya ahora es solamente de apretarlo con la 15 no apretarlo mucho pero sí apretarlo que no se vaya a salir y ya está y gracias mis amigos por ver mis vídeos les aseguro que si visitan mi canal van a poder encontrar bastante información sobre pues ahora sí como que dicen estoy dispuesto para cualquier información preguntas respuestas no sé no me gusta meterme en la política pero sí les puedo decir que he estado haciendo vídeos acerca de salud como cuidarse como mejorar las medicinas y todo eso pero nos vemos para la próxima